Los servicios migratorios en la oficina de Sertrami en el departamento de Rivas continúan afectándose con normalidad, atendiendo a la población que necesite realizar sus trámites para poder viajar al vecino país Costa Rica o a cualquier otro. Atendemos directamente los pasaportes nuevos, también atendemos a ciudadanos de otras nacionalidades, les damos asesoramiento para solicitudes de residencia, atendemos las prórrogas de estancia, estamos atendiendo de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde sin cerrar a mediodía, estamos ubicados en el Ministerio de Gobernación de aquí de arriba, en la dirección que cita la Escuela Internacional de Agricultura, una cuadra al este, media cuadra al sur. También la oficina realiza trámites migratorios para menores de edad que necesitan salir fuera del país. En el caso de la solicitud de visa de menores a nacionales, tenemos pasaporte con copia, que esté en buen estado, con seis meses de vigencia, las dos cédulas originales y copia de ambos padres, y el permiso notariado que se lo elabora un abogado. Es importante señalar que esta oficina migratoria atiende a cualquier ciudadano que necesite realizar su trámite, sea nacional al igual que extranjero, donde se le brinda asesoramiento para que realice su proceso. Con cámaras de Walter Sáenz, Sicto Caramona, Multinoticias.